Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact Hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a cubrir la nueva actualización de este maravilloso jueguito Que por fin es una actualización que me va a permitir ahorrar un poco Porque desde la entrada de Davi, desde la entrada de Toya Todoroki, del Davi del pelo blanco de la sexta temporada Pues no había podido parar, creo que fueron un total de 20 multis a Davi Luego fueron 4 multis al Deku Vigilante, que es posiblemente la actualización y el personaje más tocho que ha salido en el juego hasta ahora Y finalmente un total de, creo que fueron 10 multis a la Izagua Festival Que aquí tenemos a la Izagua normal, porque sí, tiré a la Izagua Festival y no me salió Ya os digo, 10 multis con un porcentaje de UR superior al habitual Pero bueno, ya sabéis que 0x0 sigue siendo 0, o 1,5x0 sigue siendo 0, mejor dicho Y bueno, a pesar de que me salieron unos cuantos URs, no lo vamos a negar Pues no tuve la suerte de sacar a la Izagua Festival Sin embargo, pues bueno, seguiremos esperando sobre todo a la salida de nuevos festivals Y sobre todo a la salida de Shigaraki ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no voy a tirar en esta actualización? Pues bueno, porque ha salido un personaje que honestamente no creo que provoque muchísimo hype Y evidentemente, pues bueno, no está al nivel de los personajes que han estado saliendo recientemente Y no es nada más y nada menos que una actualización centrada en Shiketsu En este caso, en Inasa y su compañero, que nunca me acuerdo cuál es su nombre Así que permitidme que lo mire un segundito Que se llama Seiji Shishikusa Shishikura Una mierda de nombre Seiji, ya está Seiji e Inasa Primera versión de Inasa UR que tenemos dentro del juego La verdad es que el personaje está bastante bien He estado leyendo un poquito qué es lo que hace y demás Pero la verdad es que, bueno, no trae para nada hype Y evidentemente, no tengo ningún tipo de intención de tirar Y más teniendo en cuenta, pues los personajes que faltan por llegar de la sexta temporada Porque yo me estoy esperando un Kaminari Me estoy esperando, sobre todo me gustaría ver una Midnight Me estoy esperando un Gran Torino Me estoy esperando el Shigaraki El Shigaraki O sea, tiene que salir el Shigaraki Y yo estoy con nada más y nada menos que 1500 diamantes Que son solo 3 multis Oye, pues evidentemente me toca ahorrar Que ya os digo, en el último mes he tirado fácilmente más de 30 multis Que es más de un Pity La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de diamantes que he tirado Porque han sido 20 multis al Davi Fueron 20 multis al Davi Fue una auténtica barbaridad ¿Os acordáis que dije No, al Davi no le quiero tirar mucho Porque tal, porque cual Al final fueron 20 multis al Davi Fueron 4 al Deku Vigilante Que por suerte salió rápido Y ya os digo, esos 10 a la Izagua Que por desgracia no me salió Así que muchas, muchas tiradas Más de 30 Que es el Pity completo Y en general, pues bueno Bastante bien Siempre digo que este juego no da muchísimas gemas Y de verdad No sé muy bien de dónde las he sacado Evidentemente había ahorrado Desde antes Para poder tirar tantísimo al Davi Pero en general he tirado muchísimo Y me ha sorprendido De verdad, me ha sorprendido muchísimo El juego tiene muchas carencias Pero oye De verdad que no sé de dónde he sacado tantísimas gemas para tirar Así que Continuamos Vamos a ver qué es lo que nos trae esta actualización Y ya os digo que a pesar de que el personaje está interesante Pues entiendo que no va a traer tantísimo hype Como lo que serían el resto de personajes que han estado saliendo últimamente en My Hero Ultra Impact De hecho, quiero seguir agradeciendo el apoyo Y en su momento ya os dije que creo que es algo puntual Creo que es algo de que ha salido dos personajes realmente súper tochos en cuestión de un mes Y que esto evidentemente pues atrae expectación Que si sale el Deku Vigilante y sale el Davi este tocho Pues evidentemente mucha gente va a querer probar el juego Ahora está en vuestra mano Dejarme ver si con un Inasa También hay hype Ya os digo, no lo creo Pero en el caso de que así sea Me plantearé seguir trayendo Más contenido de este juego Volver a traer análisis Que es algo que hice al principio del juego Y sobre todo también traeros información Sobre tier list Y los mejores personajes de cada elemento Y cosas por el estilo Que es lo que he estado viendo Que pedíais por los comentarios En los vídeos de My Hero Ultra Impact Sobre todo la gente nueva Entiendo que ha estado entrando el juguito Porque si hay una tier list en el canal Pero evidentemente es una tier list Bastante desactualizada Ha pasado ya muchísimo tiempo Y en general han aparecido personajes Muy pero que muy poderosos Así que ya os digo En vuestras manos está Yo no descarto hacer más contenido de Ultra Impact El juego me encanta Y traeros un análisis no me cuesta nada Porque yo me miro lo que hacen los personajes Antes de tirar y tal Pero ya os digo En vuestras manos está Así que si queréis más contenido de Ultra Impact ¿Qué tenéis que hacer? Pues compartir el vídeo Oye, mírate este canal O mírate este jueguito Que está muy pero como interesante Lo pasas con tus colegas Le das un like Comentas que te ha parecido el vídeo Comentas que es lo que quieres ver Y ya os digo Suscríbete al canal Que no cuesta absolutamente nada Yo veo Si veo apoyo en los vídeos Pues seguiré trayendo bastante más contenido de Ultra Impact Así que ya os digo Dadle un pedazo de like Y si veo que hay apoyo Continuaremos Así que sin más Vamos a cubrir la actualización Ahora sí que sí Nos pasamos directamente A lo que es el evento como tal Ya sabéis como funcionan este tipo de eventos Y si no lo sabéis Os lo explico En My Hero Ultra Impact Hay dos tipos de eventos Los eventos de tienda Que es este evento de aquí Y los eventos de bosses En los eventos de bosses Básicamente tenemos Stage de historia Donde conseguimos unos tickets Y esos tickets los gastamos En unas stage de bosses Para conseguir un ítem Que podemos canjear en un bingo En un bingo Que vamos vaciando Vamos recogiendo cosas Vamos recogiendo cositas Y básicamente de ahí Podemos sacar tanto un personaje Como una memoria Pues bueno Este tipo de eventos son distintos Simplemente tenemos que hacernos Unas stage que están por aquí Ya sabéis que Si podéis utilizar Los nuevos personajes Y las nuevas memorias Pues evidentemente Vais a farmear Algo más rápido Y evidentemente Se agradece Y finalmente Cuando queden dos o tres días Del evento Bueno no sé si son dos o tres días Del evento El día 22 de abril En este caso Aparecerá la última stage de evento Donde por completarla Conseguiréis unas recompensas extra Tampoco os preocupéis Esta última dificultad Suele ser bastante compleja Y muchos de vosotros No seréis capaces de pasaroslo Pero bueno ¿Qué es lo que nos propone? ¿Qué es lo que nos da de recompensas? Sobre todo ¿Qué es lo que más nos interesa? Este evento Pues bien Nos da una nueva memoria Totalmente gratuita Un multi Totalmente gratis Farmeable En forma de 10 tickets Ya sabéis que no es un multi Como tal Sino que son Simplemente Pues bueno 10 tickets 10 singles Ya sabéis que los tickets En este juego No se pueden tirar por singles Y finalmente Ya os digo La memoria Una memoria Que está centrada En counterear Precisamente A este personaje Que acaba de salir E imagino que al propio evento Porque ya os digo Es un personaje muy interesante Centrado en En hacer sangrar No sé Me parece bastante bien Y bastante bien Tampoco hay que ser tan sádico Pero me parece de verdad Un personaje bastante interesante Y sobre todo Muy rápido Muy 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 rápido Este personaje Ya os digo No creo que traiga análisis Y si traigo análisis Seguramente sea De algún personaje más interesante Pero de verdad Que el personaje Es muy pero que muy fuerte No es Deku No es Bakugo No es Davi No es Todoroki Pero es muy pero que muy fuerte ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno Nos creamos un equipito Con el mayor boost que podamos Evidentemente nos pasamos la historia Y luego esquipeamos Como auténticos cerdos No tenemos absolutamente Nada más que hacer Nos venimos aquí Creamos un equipito Vamos a Set Team Le damos a OK Vamos a Auto Vamos a Event Bonuses Y directamente nos va a crear Nuestro mejor equipo Junto con la memoria Del Básicamente del evento Y en el caso de que tengamos Algún boost extra Que en este caso Yo no lo tengo La verdad Pues básicamente Ay no He destruido He destruido mi equipo principal Ay que troleada En fin da igual Luego lo recompongo Por suerte Precisamente esto ha quedado grabado Y lo puedo Lo puedo revisar el vídeo Para recomponer Así que ya os digo Muy pero que muy sencillo Esquipeamos como auténticos cerdos Vamos a la tienda Estamos cumpliendo un montón de misiones Que han metido nuevas misiones limitadas Compramos la memoria Siempre lo primero La memoria ¿Por qué? Pues porque a cuanto más nivel Tengáis la memoria Más vais a poder Más puntos vais a poder conseguir De cada run Entonces lo más inteligente Lo más interesante Es que vayáis primero A mejorar la memoria Y luego ya Pues os centráis En otro tipo de cosas ¿No? Pues en conseguir los tickets de Summon Y en ese ticket de UR De memoria UR Que está bien Siempre está bien pillarlo Yo es lo único que pillo De esta tienda Siempre pillo La memoria Evidentemente Los tickets Y finalmente El ticket de UR garantizado De la memoria Que más o menos Si no tienes boost Lo sueles pillar Más o menos Para el final del evento Así que pues bueno No tengáis prisa Es algo que conseguiréis Con el tiempo Y en sí El personaje Pues bueno O sea el personaje La memoria que salga de ahí Pues a lo mejor os viene bien A lo mejor no Pero al final Pues es una memoria gratuita UR Y es algo que yo Por lo menos agradezco Así que seguimos por aquí Ya os digo No tiene ningún tipo de complicación Lo más inteligente Lo más interesante Sería no hacerlo Con skip tickets Jugar en manual Y básicamente utilizar Algún compi Alguna persona de amigo Que nos dé boost Pero eso lo va a hacer Tu pack Yo por lo menos No lo voy a hacer No me apetece La verdad Hacerme tantísimas runs En manual Es algo que es Bastante pesado Y sobre todo Es algo que ya se tiene que hacer En los otros eventos Porque en los eventos de bosses No puedes skipear la historia Así que pues Evidentemente Hacerlo de esta manera Es un poco más Agradable Tardas menos Por supuesto Tardas muchísimo menos Y al final te olvidas Vienes Consumes la stamina Y ya estaría Completamos por aquí Las misiones Que también nos dan Bastantes recompensas Interesantes Cosa que como siempre Se agradece Recogemos todo esto por aquí Y seguimos comprando En la tienda Que creo que ya voy a tener Para la memoria completa Mira pues me voy a quedar Con muy 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 poquito Pero ya os digo Esto ya Pues eso a lo vuestro Es muy muy sencillo el evento Mejorad la memoria Cada vez que podéis hacerlo Y después de mejorar la memoria Pues bueno ya os digo Sobre todo los tickets Esos 10 tickets gratuitos Que están por aquí Y finalmente El ticket de UR garantizado Por lo menos Es lo que yo siempre suelo comprar A veces si tengo algún tipo De boost extra Si que pillo algo más ¿Qué más tenemos En esta actualización? Pues nuevo Nuevas misiones limitadas Nuevas misiones de las especiales Que están por aquí Muy muy sencillas de completar Es importante que las leáis Porque a veces Pues bueno Se pierden algunas cosas Os piden completar Algunas misiones en particular Del modo de historia Os piden mejorar Una memoria SRA A X cantidad de Awaken Que bueno Eso lo vais a poder hacer Sin ningún tipo de problema Porque el propio evento Ya te facilita una Para hacerlo Así que muy pero que muy sencillo Y luego completar La OSJ La Landslide Zone Que si no recuerdo mal Es la de Aizawa No pues mira Es la de All Might Así que Estas son las cositas Que tenéis que hacer Es específico Así que pues bueno Simplemente ir haciendo eso Si no podéis No os preocupéis Ya podréis en algún momento Pero si podéis hacer eso Al final Son más recursos Que podéis conseguir Y más recompensas ¿Merecen la pena? Pues bueno Están ahí Al final Todo lo que puedas conseguir extra Se agradece Y finalmente No hay mucho más Algunas misiones de entrenar personajes Etcétera Que tendréis que ir haciendo Y por aquí tendríamos Como tal Pues bueno Ya os digo Las cosas nuevas del evento No tengo la pantalla puesta por aquí Ahora sí Las cosas nuevas del evento Que son en este caso El Inasa Ya os digo Bastante fuerte Me ha gustado muchísimo Muy rápido Mete bleed Mete evade A todos los aliados Esto es súper fuerte Con la ultimate Si que es cierto Pero bueno Puedes llegar a tirar la ultimate Prácticamente siempre En muchos contextos Luego por aquí El Seiji Que es el personaje de las albóndigas Que la verdad es que La cantidad de cosas Con las que mete albóndigas Es realmente espectacular O sea De verdad Me parece increíble La cantidad de albóndigas Que puede crear este señor Los cooldowns son relativamente altos Cinco turnos El personaje está muy bien De verdad O sea La cantidad de stuns Que te mete es increíble Y luego pues Las memorias Que esta memoria Es realmente espectacular Aquí tenemos la memoria De Negire y Todoroki En este caso Peleando contra Davi Si no recuerdo mal En la batalla De la sexta temporada Súper guapa esta memoria Súper chula Si tuviese que elegir En este caso Que me llevo de este evento Si la memoria O el Inasa 100% te digo Que la memoria Aunque Inasa Está aquí tirando un Rasengan Entonces pues bueno Tampoco está del todo mal Pero bueno Como os digo La memoria Súper súper chula Bastante interesante Para llevar un equipo combinado De personajes de la 1A Y del Big 3 Está bastante guay La verdad Luego por aquí Tendríamos la memoria SR de elemento Que también está guay Pero no es la que más me gusta Ni muchísimo menos Y finalmente Esta de por aquí Que es la Free to Play Que ya os digo Que está centrada En counterear al Inasa Incrementa el poder Y también Va a reducir Las posibilidades Del sangrado Y reducir La Del daño del sangrado Perdón Y también reducir La probabilidad De que nos metan sangrado Esto seguramente Para la última stage Del evento Vaya a ser Una mecánica Y una memoria Que vais a agradecer Tener al tope Y vais a tener que subir Así que Pues dadle caña Dadle caña al evento Y poquito más gente Esto es la actualización Recomiendo tirar Ni muchísimo menos No tiréis absolutamente nada Este evento Ya lo dije en su momento Lo único que recomiendo tirar Es a los Impact Fest El DQ Vigilante No os preocupéis Es que estoy prácticamente seguro Lo vamos a mirar Que está ya en este evento No, es que no me ha salido El DQ Vigilante ¿Qué hago? ¿Qué haces? No te preocupes Este puede salir en cualquier momento Yo estaba tirando a la Izawa Y tirando a la Izawa Me ha salido una toga Que no tenía Bueno, no sé si fue tirando a la Izawa Pero bueno Tirando a la Izawa Por ejemplo Me salió un personaje que no tenía Tirando al DQ Me salió un personaje que no tenía Irán saliendo los personajes Gente, no os preocupéis por esto De hecho, quiero asegurarme De que esté por aquí el DQ Porque si no está Me sorprendería bastante De verdad Me sorprendería bastante Y de momento No lo veo Ahí está Lonely Battle Izuku Midoriya El personaje se acaba de ir Y ya lo tenemos En el siguiente banner Así que bueno No os preocupéis Ya os digo Tirando al banner de DQ Me salió hace nada Un present Mike Que no tenía Y a mí al fin Acabo por coleccionismo Siempre son cosas que agradezco Finalmente ¿Qué más tenemos por aquí? Os pongo un momento El Discord Donde como siempre Ponen bastante información Interesante Y en este caso ¿Qué nos han enseñado? Pues la cantidad de gemas Que podemos sacar De los eventitos De My Hero Ultra Impact En particular De los eventos Aquí pues estáis viendo Que es más o menos Pues medio multi Por tipo de evento En este caso aquí Dice que sacamos 200 diamantes Simplemente del evento De pasarte las stages Pero luego están los logros Y aparte están Las cosas de la tienda Tú aquí puedes sacar 200 diamantes Pero luego más los logros Más el multi gratuito De esta propia tienda Pues al final No son 1200 diamantes Son bastantes más Mínimo Bueno Mínimo 500 No Mínimo 700 Así que pues evidentemente Es algo que se agradece Y luego pues bueno Por completar la historia Tenemos esto por aquí Por completar todos los logros De la Bit Tower Bueno Los logros no Sino completar Las recompensas De la Bit Tower Pues bueno También conseguimos Bastantes diamantes Una cuenta Que han hecho Por aquí Por el server De Discord Vaya Por el server Comunitario De Discord Aquí tenemos La información De los personajes Las recompensas Y los eventos Y tal Hay mucha gente Que ha dicho Oye Van a regalar un ticket De UR No Los tickets de UR Se compran Así que No penséis Que van a regalar Un ticket de UR Vuelve el Climax Battle De Gentle De Gentle Siempre me equivoco De De Besto Genist Un personaje amarillo Que bueno Yo creo que voy a tener Bastantes facilidades Para completar Así que le daremos Bastante caña Y bueno Pues como siempre Un poco más de información De las cosas Que están por venir El evento De Login Que ya ha empezado Es una mierda Como siempre En este juego Lo que viene a ser La generosidad Es algo que no se le da Especialmente bien Las misiones Del Del Besto Genist Las versiones Del Event Missions Y las misiones Especiales Del Del Quest Del Quest Missions Vaya Que básicamente Misiones que vamos a tener que hacer Que irán entrando Así que nada más gente Espero que os haya gustado El videito Ya os digo En vuestras manos está Que siga trayendo Contenido de My Hero Ultra Impact De forma más continua Sobre todo Pues esos vídeos Que me habéis estado pidiendo Que si tier list Que si no sé qué Pues dejadme en los comentarios Si de verdad os interesa Si os apetece Que traiga este tipo de contenido Pues ya os digo Hacérmelo saber Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Chao chao Adiós Chao 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 ¡Gracias!